Hola amigos vamos a comenzar una nueva aventura aquí en mi canal de youtube espero que les guste, vamos a conocer unos lugares de aquí Hola amigos de TechFanJoping, hoy les traigo un nuevo video aquí en mi canal de youtube vamos a avanzar una nueva aventura aquí, vamos a conocer lugares aquí estamos caminando en las montañas amigos aquí estamos caminando en las montañas aquí para caminar, para hacer ejercicio, calorito así están las montañas de aquí en California es para caminar un ratito, para disfrutar un ratito para hacer ejercicio está muy bonito vamos a caminar un poquito vamos a pasar en un puente amigos a ver como